Sosegaste aquella tiempo de archivar tus ilusiones Dedícate a balconear la que famosa se acabó Y es muy triste eso de verte esperando a la fulana Con la cinta de uno a un mateo, beso alquilado y te gritó No hay que hacerle ya estás viejo si acaban los programas Y hace gracia con tus locos barretines de gavío Ni te miran las muchachas y si alguna te das la vea Esta pelea es de un consejo de baquear los jóvenes de amor ¿Qué querés Cipriano? Ya no da más jugo Tus cincuenta miles que encima llevas Junto con el pelo que pudo del mate Se te fue la pinta que no vuelve más Deja la pibeta para los muchachos Y esos platos fuertes no son para vos Y entradale el sereno Andate a la cama que después mañana ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay? Andas con la tos En fundada mandolina ya no estás fácil de nada Te aconsejan la chirusa que tenés en el bulín Dibujándose en la boca La tervida tropagana Con la punta perfumada Que es un almir de carmín Han caído tus acciones en las ruedas de griseta Y al compadre al maná que se deshoja tu ilusión Y ya todo te convida Pa' ganar cuartel de invierno Junto al fuego a tus recuerdos En la sombra de un rincón ¿Qué querés Cipriano? Ya no da más jugo Tus cincuenta miles que encima llevas Junto con el pelo que pudo del mate Se te fue la pinta que no vuelve más Dejan las pebetas para los muchachos Y sus platos fuertes no son para vos Y andad el sereno, andate a la cama Que que después mañana, viejo No puedo más, querido Andas con la tos